Una mujer adulta mayor necesita con urgencia una silla de ruedas para mejorar su movilidad debido a una enfermedad que padece. Su familia pide la colaboración de la ciudadanía para la consecución de su silla. Argemira Zapata Alzate es una adulta mayor que desde hace 12 años no puede valerse por sus propios medios, pues tiene varias dolencias que le impiden su normal desplazamiento, por lo que necesita una silla de ruedas urgente para movilizarse. Ella está muy enferma, ella ya para caminar para afuera no puede salir porque ella se cae y le da mucho dolor en las piernas, en las caderas, en la nuca, le da borrachera y tira hacia el suelo y la hemos llevado al hospital también y lo único que le dice nada que es que no tiene nada. Entonces nosotros no podemos hacer nada de eso ahí porque cómo vamos a, a dónde más la vamos a llevar. Ella principió con un daño de estómago, fiebre. Entonces ya me tocó que llevarla al hospital por la mañana y tica y ya le hicieron remedios y la volvimos a traer para acá, para la casa, porque nos la entregaron allá. Y a mí ya me da miedo dejarla aquí sola y me iba a trabajar porque de pronto se cae, coge una olla o con agua hirviendo o el almuerzo o el de ayuno y se le cae. De pronto esa olla se quema toda, entonces ya solita aquí porque aquí casi no mantiene nadie. Entonces yo quisiera ver si ustedes me hacían el favor de colaborar con una sillita de ruedas. Las personas que deseen colaborar con Arjimira pueden comunicarse al número 311-707-2195 o dirigirse a la carrera octava número 26C39 del barrio Bolívar. Arjimira.